¡Viva la vida! ¡No sigue la fiesta! ¡Las manos en la cintura! Con la visita del Dr. Diego Dacaca, como todos los martes, donde hoy vamos a aprender a acerca un poquito de la ansiedad que le puede llegar a generar a nuestras mascotitas cuando nosotros les dejamos solitos. Hola, Doc, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Amparo? Bien, bien. Mira, hoy Amparo nos acompaña a Derek. Derek es un tekel de cuatro meses, ¿sí? Ajá. Y hoy justamente vamos a hablar sobre lo que dijiste, sobre el hiperapeo en los perros. Nosotros tenemos que entender que cuando tenemos un cachorro es mucho más fácil trabajar con esto. ¿Y qué es el hiperapeo? Es cuando el perro siente una dependencia máxima hacia sus propietarios. ¿Por qué suele darse eso, Doc? Y ahora realmente pasó mucho más después de la pandemia. ¿Por qué? Porque estábamos más tiempo en casa, compartíamos más tiempo con nuestras mascotas. Hay lugares más pet friendly que están súper bien, ¿verdad? Pero de repente nosotros tenemos que entender y tenemos que tratar de darle también su espacio a las mascotas. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestra mascota puede estar teniendo un síndrome de hiperapeo? Bueno, lo primero es que cuando salimos de casa comienzan a llorar, a huyar, a armar un escándalo. ¿Y cómo le calmamos y pasa esto? Mira, cuando pasa... Bueno, aparte de primero el sonido, también tenemos otros perritos que muerden, por ejemplo. Los zapatos, los muebles... Se vengan, se van y hacen pipí en tu cama y eso. Hacen pipí en la cama, lógico. O sea, ahí empiezan a presentar algún comportamiento erróneo. ¿Sí? Y inclusive, Amparo, a veces se terminan haciendo lesiones. O sea, se comienzan a morder, por ejemplo, las patitas, se hacen lesiones súper importantes. Mi amor, a propósito. O la cola. Sí, a propósito. Se autolesionan. Se autolesionan como para llamar la atención. Como eros niña. Así mismo es. ¿Qué nosotros tenemos que hacer, Amparo, cuando ya notamos que nuestro cachorro o nuestra mascota, porque puede ser un perro adulto también, comienza a tener este tipo de signo o este tipo de... Características. Características. Lo que hacemos es, comenzamos a tratar de hacer un desapego de a poco. Cómodo. Ejercicios constantes, por lo menos tres o cuatro veces al día. Ejercicios cortos, no hace falta que sean largos. Los ejercicios hacemos como para que el perro salga, se distraiga, porque yo siempre digo, no es lo mismo caminar en una máquina de caminar que salir afuera. Bueno, para los perros tampoco. Miren lo que está haciendo Derek. Está oliendo todo. Derek, por ejemplo, está oliendo. Él está súper distraído. O sea, él no está pendiente de nosotros. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Otra cosa también es, vamos a tratar de salir de la rutina. Por ejemplo, cuando vamos a salir, generalmente la gente lo que hace, comienza a agarrar el traje o ustedes, la mujer, agarran la cartera. Entonces, por lo menos 15 o 20 minutitos antes de... Se quiere ir de él. Sí, se quiere ir al bordo. Déjame lo mejor, doctor, después acá le vamos a agarrar todo. Antes de salir, lo que nosotros hacemos es comenzamos a cambiar nuestra rutina, ¿sí? Le hacemos caminar por lo menos 15 minutitos antes o le hacemos jugar, le tiramos la pelotita dos o tres veces, ¿sí? Entonces, de a poco comenzamos a cambiar esa rutina. Otra cosa también es, acuérdense que lo que nosotros hacemos generalmente es los perros duermen con nosotros, o duermen en la cama, o duermen en la pieza. Y de a poquito ir cortando ese vínculo. A veces yo sé que es un poco fuerte, pero buscamos el bienestar de nuestra mascota. Entonces, antes de salir, o si vamos a estar en casa un domingo todo el día, vamos a poner rutina, vamos a poner horario, qué sé yo, de dos de la tarde a cuatro de la tarde, voy a estar con mi perrito, le voy a dejar solo media horita, después voy a volver a estar con él. O sea, comenzamos a hacer desapegos de a poquito, porque o si no se vuelve muy fuerte. Eso puede generar, disculpa que te interrumpa, porque antes de olvidarme, ¿esto puede generar una depresión en mi perro? Sí, puede generar, inclusive hay perros... Los perros tienen depresión. Tienen depresión, por eso te digo, hasta inclusive se pueden hacer lesiones importantes. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en casos graves, hasta inclusive tienen que estar medicados, ¿sí? ¿Y para antidepresivos? Se usan antidepresivos, pero siempre que vamos a medicar al animal, tiene que ser un profesional veterinario, ¿sí? O sea, nunca automedicar a nuestros animales. Un psicólogo de animales. Hay también psicólogos de mascotas. O psiquiatra, ¿qué hay? No, psicólogos. Se llama etólogo realmente. Etólogo. Que es el que se encarga del comportamiento y de la conducta del animal. Esto pasa en todas las especies, inclusive trabajamos también, a veces con animales silvestres, que están enjaulados, ¿verdad? O sea, necesitamos a veces trabajar sobre la conducta. ¿Y cómo nos damos cuenta que nuestro cachorrito puede llegar a necesitar remedios para tratar su... Cuando ya se empiezan a hacer lesiones, cuando se automutilan, porque hasta inclusive se pueden automutilar tanto lo que serían los miembros, las patas, la cola. Entonces, ahí... ¿Ya viste casos así? Ya, tuvimos casos. Mira, tuvimos muchísimos casos dermatológicos, porque realmente lo que nosotros vemos más en la clínica son casos dermatológicos, pero a veces están muy asociados con la conducta. O que te digo, a veces puede empezar con el lamido a las manitos. El lamido a las manitos, como siempre hablamos, está relacionado primero a alergias. Con alergias, le pica entre las patitas. Sí, pero a veces, cuando ya tenemos un perro que está muy estresado, a veces ese movimiento o ese rascado de las manitos ya puede ser justamente por estrés. Y a veces pasa de una lesión superficial a una lesión profunda. Hasta inclusive en el caso que te hablé, Amparo, llegamos al hueso. Llegábamos al hueso el animal. El paciente se rascaba tanto que llegábamos al hueso. Entonces, teníamos que hacer un tratamiento de piel y también de conducta, hasta que se estabilizó. Pero es un proceso. Por eso les digo, tratemos de trabajar lo antes posible. O sea, cuando nosotros vemos que el perro se está excitando mucho, está rompiendo las paredes, está saltando mucho por la puerta, se puede lastimar, ahí empezar a hacer este desapego de poco, mucho ejercicio, muchos juegos, que sea constante esto. O sea, siempre yo digo, tener una mascota es cuestión de dedicarle tiempo, no solamente darle comida y agua, hay que dedicarle tiempo. Perfecto, Doc. ¿Algo más que quieras acotar? Mira, yo creo que con eso, Amparo, o sea, teniendo esto en cuenta, podemos evitar muchos problemas para nuestras mascotas. Y como siempre yo digo, las mascotas o los perros, en este caso, dejaron de ser el perro que cuida la casa o el gato que come ratones. Y un integrante más de la familia. Y un integrante más de la familia. Entonces, tenemos que darle la importancia necesaria para evitar justamente problemas que pueden ser bastante graves a la larga. Doctor.